Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como les prometí, vamos a conversar ahora un ratito con Gabby Wall Street, que es la verdad una persona súper especial para mí porque es una mujer de la que he aprendido mucho y sigo aprendiendo y que es una guerrera de esas mujeres que no importa lo que ven a su alrededor, ellas siempre salen adelante. Ustedes saben, hola a todos, ustedes saben que todo el mundo me pregunta siempre cómo tú haces para seguir siempre saliendo adelante y con todas las circunstancias, etcétera. Y yo siempre pienso que la vida nos pone en situaciones un poquito difíciles para nosotros poder avanzar. Por ejemplo, cuando nosotros somos unos bebés, ¿verdad? Mira, por aquí tengo a Gabby, ahora voy a dejarte entrar mi Gabby. Cuando somos bebés, a mi nietecita recién nacida, tratando por todos los medios de darse, de voltearse, ¿no? Y finalmente lo logró la Gabby. ¡Qué emoción, Giselle, saludarte! ¿Cómo estás? Mi Gabby Wall Street. Felicidades por el cuarto aniversario de Latino Wall Street, me encanta. Y por eso quería hablar contigo para felicitarte, pero además aprovecharte. Sí, claro, por eso estamos. Quiero aprovecharme de ti porque veo que todos estamos pasando un poquito de trabajo y hay bastante ansiedad. Yo creo que mucha preocupación. Me parece que todos trabajamos duro para ganarnos nuestro dinero y necesitamos ver cómo podemos salir adelante en una situación como la que estamos viviendo, que hay mucha incertidumbre. Demasiada incertidumbre, Giselle. Creo que en los últimos meses hemos visto cosas que nunca nos imaginamos que íbamos a ver, no solo en el país, en la economía, sino a nivel mundial, ¿no? Se han visto muchas cosas extremas. Entonces, eso es normal que cause, pues, nervios, inseguridad. Y bueno, aquí estamos para empoderar a las personas. Pero no importa lo que pase en tus circunstancias, uno siempre tiene el control y el poder de transformar las cosas. Para los que están entrando, les cuento que Gaby Wall Street nos va a dar unos tips de cómo nosotros podemos salir adelante en estas circunstancias que estamos viviendo. Y además de eso, les tenemos una sorpresa que se las vamos a anunciar aquí. Así que quédense aquí en el live para que se enteren. Y por favor, aprovechen y hagan todas las preguntas que ustedes quieran. Yo voy a empezar preguntándote, ¿qué hago con mi dinero? Yo creo que todo el mundo dice, o sea, lo mejor es en este momento ahorrar todo lo que pueda, poner todo mi dinero en el banco. ¿Es esa la mejor opción? ¿No es momento de gastar, de invertir? Lo que pasa, Gisela, es que no podemos ser extremistas, no podemos hacer solo una cosa. Ese es el mayor error de las personas que quieren decir, ¿sabes qué? No voy a mover nada, voy a dejar todo mi dinero en el banco. No. ¿Ok? Lo que queremos hacer es estar diversificando. O sea, sí, siempre tener un dinero en el banco, por supuesto, ¿no? Ni modo que tengas cero. Pero debe ser lo necesario, ¿no? Lo necesario y lo de emergencia, pero el resto tiene que estar diversificado en una variedad de cosas. Porque si no estás poniendo todo en los huevos en una canasta y esa no es la idea. Creo que no es secreto lo que ha pasado con los bancos ahora último y muchos se han impresionado. Y si uno se queda con los más grandes y los que tienen seguro y todo eso, uno está bien. Pero están los bancos más grandes y se meten en problemas. Y ahora mismo están en demandas. JP Morgan Chase, que es el número uno del mundo, o sea, el más top, está en full demanda. Las acusaciones muy fuertes. Entonces, nunca hay que estar ciegos, ¿no? Y simplemente decir, todo mi dinero, todo el 100%. Aún es el banco número uno, o sea, diversifiquen. Nunca pongan todo. Mira, Gaby, tú sabes que aquí está... Me gusta lo que escribe Romilda 5044 porque dice que tiene 10 mil dólares y ¿qué puede hacer con eso? Yo creo que hay gente que de momento tiene una cantidad de dinero importante para ellos y quieren sacar el mejor provecho. ¿Qué tú le dirías, por ejemplo, a Romilda? Que quiere sacar el mejor provecho de 10 mil dólares. 10 mil dólares, ¿qué puede hacer con eso? Sí, mira, con 10 mil dólares, nunca quieres, o sea, si tienes 10 mil dólares disponibles, nunca quieres poner todos los 10 mil en una inversión, ¿ok? Quieres empezar a hacerlo con solo un porcentaje. Por ejemplo, unos mil dólares puedes empezar a invertir. ¿En qué puedes empezar a invertir? Bueno, hay una variedad de cosas que podemos empezar a invertir. Ahora mismo las inversiones más fuertes y más sólidas están en las materias primas, ¿ok? En tiempos antiguos teníamos que ir a comprar, ¿no? Una materia prima, ir al lugar, encontrarla, tener una taja fuerte. Ahora ya vimos la era digital, entonces esto se puede hacer con plataformas de inversión, a través de acciones. Muchos piensan que comprar acciones es solo empresas. Uno puede comprar materias primas, índices que son canastas de acciones que te vienen diversificados. Entonces hay muchas cosas que puedes hacer, pero si yo tendría 10 mil, yo no metería los 10 mil. Eso no es necesario. Si no, empieza con poco, mira cómo se va desarrollando y luego los siguientes mil, los siguientes mil, y así vas escalando, ¿no? Porque quieres ser estratégico. Ok. Y Zuli pregunta si no es bueno comprar casa en estos momentos. Me imagino que está pensando en los intereses, por ejemplo. Sí, todo va a depender de tu situación, ¿ok? Si eres una persona que tienes ahí un capital, que puedes, ¿no? Afrontar esos pagos mensuales que van a ser más de los que antes eran, porque las tasas de intereses hacen los préstamos más caros. Y la mayoría de personas que compra casa los atravesen préstamos. Es de hecho muy raro, es la minoría de personas que lo pagan completo. O sea, eso es literalmente un porcentaje muy pequeñito. Entonces, la gran mayoría de personas solo pueden comprar una propiedad a través de un préstamo, a través de una hipoteca. Entonces, es importante que te sientas cómodo con esa responsabilidad, porque mucha gente lo ve así como que, ay, voy a pagar renta, voy a pagar una hipoteca. Pero, Gaby, ¿es verdad que cuando los intereses suben, los precios bajan? No necesariamente. O sea, la demanda, ¿no?, de las casas muchas veces se afecta. Pero estamos viviendo un mercado donde nadie quiere vender. Y cómo es que los mercados bajan es cuando la gente se vende. Pero ahora mismo tenemos una gran cantidad de personas que están con préstamos del 3% que consiguieron en COVID en el 2020. Entonces, la gente no quiere vender eso. ¿No? ¿Para ir a dónde? ¿A comprar una casa del 7, 8%? No tiene sentido. ¿Una casa del 3%? ¿Te conviene quedarte con eso? De hecho, es un activo. Porque ahora cuesta el doble. Más. O sea, que en lugar de comprar una casa azul y tú le dirías que aproveche y haga como el que tiene los 10 mil dólares. Que invierta en materia prima. Esa que el rendimiento, claro, materia prima es un ejemplo, ¿no? Hay muchas buenas oportunidades como inteligencia artificial, es otra, o sea, tenemos muchas oportunidades. Solo hay que estar actualizado, conocer las herramientas, hacerlo responsable poco a poco, no a la loca, no con todo el dinero que tienes. Pero ser muy estratégico es lo más importante. A ver, ¿qué tipo de acciones preguntan? Tú dijiste ya en materia prima, guardar, viajar es mi meta. Hay alguien por aquí que dice, no puedo guardar porque no tengo dinero. Y eso es algo real y yo sé que suena extraño a lo que pregunto. Es que tiene que haber una fórmula para las personas que sienten que el dinero no les da para poder ahorrar. Sí. Bueno, el ingreso es el rey, como se dice, ¿no? O sea, para invertir dinero tenemos que tener con qué invertir. ¿Cómo hacemos? Si no hay dinero. No, claro. Pero ¿cómo nosotros qué estrategia podríamos utilizar para entender lo importante que es, ok, cubrimos nuestros gastos, pero hay algo que tenemos que poner nuestro dinero a crecer? Sí, exacto. Entonces, uno quiere tener diferentes cuentas de ingresos, ok, y quieres, por supuesto, tener una cuenta de ahorros, ¿no? Donde, ojo, no esté el 0.01%. Eso es muy importante, porque la mayoría de personas tienen cuentas de ahorros que les dan un centavo si tienen suerte. Pero ¿qué pasa? Cuando las tasas de interés suben, los préstamos se hacen más caros, pero también se suben con beneficios. Las cuentas de ahorros, las tasas de las cuentas de ahorros también dan más dinero. Entonces, hay algunas cuentas de ahorro ahora mismo, como por ejemplo la nueva de DAPO, que da más de un 4% de ahorros, sin riesgo. O sea, solo tu dinero en una cuenta. La de American Express también da un buen porcentaje, ¿no? Y hay varias. La de Goldman Sachs, que yo les tengo, y no son cities, o sea, no es algo que tienes que mantenerlo por seis meses. Bueno, no, es una cuenta de ahorros cuando tú quieras, ¿no? Sacas lo que necesites. Entonces, es importante, cuando estamos poniendo nuestro dinero en alguna parte, ser bien inteligentes con eso, ¿no? Ponerlo por ponerlo en un lugar que no tenga ni un centavo. Eso no es muy inteligente. Tenemos que ir y buscar estas cuentas de ahorros con las que hemos mencionado. Diversificar cuantos de ingresos, así como diversificar inversiones, igual que importante. Si tienes un trabajo, tienes una empresa, está perfecto, pero ¿de qué otras formas puedes monetizar? ¿Con quién más puedes conectar, colaborar? ¿Qué otros productos puedes ofrecer si no son tú y otras personas? Porque vivimos en un mundo tan loco que las personas más exitosas del mundo siempre te van a decir que diversifican. No solo en ingresos, en inversiones. O sea, son ambos, ¿no? Así puedes vivir de una sola cosa, ¿no? Hace poco estuve con Warren Buffett, hace confidencia anual. Él puede vivir de su portafolio de inversión. Obviamente, eso es el hombre más rico del mundo, o de los más, ¿no? Pero no lo hace. Tiene muchas empresas, tiene negocios, tiene proyectos, tiene... O sea, porque la riqueza es diversificar. Muy importante. Y otra cosa es que hay gente que admira, obviamente, a grandes como este señor y también a Jeff Bezos y todas estas personas. Pero nosotros los vemos ahora en un momento donde admiramos que son unas personas exitosas, millonarios y todo. Pero no podemos olvidar que estas personas también tuvieron sus momentos bajos. También tuvieron sus... Podríamos, en algunos casos, personas podrían pensar fracasos, ¿no? Y sin embargo, salieron adelante. Y dime si me equivoco, que muchos de ellos realmente crecieron su fortuna en momentos como el que estamos pasando ahora mismo. Exacto, Giselle. Y eso va a ser uno de los temas del aniversario en el evento que vamos a estar el sábado. Es que vamos a enfocarnos en las oportunidades del momento. Porque, ¿qué pasa? Cuando la economía está loca, tenemos una deuda nacional que nunca antes se ha visto, todo el drama, el techo de la deuda, y todo lo que estamos viendo, los colapsos de bancos, las tasas de interés, en fin. Es muy fácil uno ponerse desde el ángulo negativo y decir, yo no hago nada, me congelo, o sea, no sé qué hacer. Pero si lo vemos desde el otro ángulo, desde el ángulo de los ganadores, ¿no? Que ese va a ser un tema muy importante en la conferencia, es que son en esos momentos donde hay más pánico, más miedo. Lo dice Warren Buffett, ¿no? Y invierto más, yo compro más cuando hay sangre en las calles, metafóricamente. O sea, sangre un poco más matando. O como dice Margarita Pasos, O sea, cuando hay una crisis, ¿quién tú quieres ser? ¿Tú quieres ser el que está llorando o quieres ser el que vende los pañuelos? Exacto. Y realmente quieres ser el de los pañuelos. Y Margarita Pasos, de hecho, va a estar en la conferencia este sábado. Fíjate que esta es una tremenda oportunidad para todas las personas aquí. Mira, Romilda, por ejemplo, me dice, ¿cómo puedo hacer para hablar con ustedes? Pues les cuento que este sábado va a ser una conferencia, la celebración del aniversario, pero la gente que se va a reunir ahí son esos expertos que saben, conocen esa fórmula para que nosotros podamos salir adelante. Y van a estar todos juntitos ahí dándonos, yo creo que sus mejores secretos, ¿no, Gabriela? Sí, o sea, vamos a tener expertos tanto como el tema de finanzas e inversiones como personalidades, ¿no?, que pues todos admiramos, que tienen una trayectoria sobresaliente de éxitos de cada una de sus industrias. Porque es tan importante para nosotros el éxito integral, ¿no? O sea, lo que es tener éxito en todas las áreas. No se trata solo de aprender a ganar dinero, generar ingresos e invertir, y ahí nos quedamos. No, porque eso no es abundancia, ¿no? La abundancia es el crecimiento, expansión en todas las áreas, en tu comunidad, en tus proyectos, en tu negocio, en tu carrera, en tu familia. O sea, es por eso que nos enfocamos mucho en lo que es el desarrollo personal y profesional. Y vamos a estar contigo en un panel de mujeres exitosas, contigo Maravita Paso, Rachel Díaz, Amarior, vamos a estar ahí, las cinco mujeres empoderadas para hablar del código del éxito, ¿no? O sea, las claves para una vida próspera, que es lo que todos desean. Y a veces siento, dice, que las personas ven a mujeres como ustedes y ven como que muy inalcanzadas, ¿no? Como que no es posible para ellos. Y la meta de esta conferencia es que las personas se den cuenta de que todo es posible para ellos, ¿no? A través de las enseñanzas, las lecciones, los tips, y todo lo que vamos a dar. O sea, absolutamente todo es posible para ti. Solo tienes que creértelo. Si tú no tienes que creer, las personas no las quieren. Hay que creérselo y hay que tomar acción. Porque a veces nosotros estamos aquí o soñando demasiado sin tomar acción o sufriendo demasiado, pensando que no vamos a lograr algo. En mi caso como mamá, que es pagar las universidades de mis hijos, que esos fueron momentos bastante interesantes para mí porque me tocó hacerlo a mí sola. Y yo decía, Dios mío, ojalá yo pueda lograr hacer esto. Y sinceramente, yo creo que la mejor manera, en lugar de uno ponerse a inventar, es tratar de aprender de los que tienen una fórmula. Es como los que hacen las novelas, ¿no? Hay una fórmula para hacer una novela exitosa y los que se ponen a inventar hacen una cosa que no tiene éxito ni nada porque dicen, ¿pero qué es esto? Como que no atrapa a la gente. Entonces, hay una fórmula que es exitosa. Ustedes conocen esa fórmula y yo siempre estoy detrás para poder averiguar, aprender, porque todos podemos crecer. Eso no es solamente un lujo para los que, como ustedes, pues, obviamente han estudiado sobre esta materia por muchos años y tienen la experiencia. Ustedes están para compartirla con los demás. Exacto, exacto. Y por eso estamos haciendo el evento, porque todos estos conocimientos que tenemos, sé que la gran mayoría de personas, estadísticamente, de hecho, está viendo unas estadísticas recientes, más de un 80% no tiene educación financiera en el país. Imagínense, más de 80%, o sea, de un salón de 10 personas, dos, si tenemos suerte. Y él habla de cosas básicas, no estoy hablando de niveles avanzados. Entonces, hay un problema. Hay un problema. Falta de información, falta de importancia que les da el sistema tradicional educativo, los estudios generales. O sea, uno puede ir con la universidad, gastar una fortuna y salir en cero en temas de educación financiera, que es lo que más necesitas. Porque vas a, no importa qué harás, vas a ganar dinero, ¿no? Entonces, ¿cómo te van a pagar? Tienes que saber cómo manejar, cómo diversificar, cómo proteger, cómo mover, cómo, o sea, tienes que saber cómo hacernos. Entonces, si no sabes, estás en una desventaja, y lamentablemente la mayoría no te está en desventaja. Entonces, la meta de este evento es que la gente no se sienta mal si no sabe. No es tu culpa, no te enseñaron. De hecho, el sistema no te enseña. No, desgraciadamente, lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Ojalá en las escuelas incluyeran una clase, porque al final, cuando tú terminas el colegio, tú te enfrentas a la vida, que eso es como una selva, y uno se queda, ok, ¿y ahora qué hago? Pero si tú tuvieras esos recursos, ¿no? que fueran como parte de ti, o sea, de tu educación desde que eres un niño, porque, bueno, si yo me dejo llevar por la manera en que tú empiezas a enseñar todo esto de las finanzas, yo digo, Dios mío, o sea, que yo esto se lo podría enseñar o se lo pude haber enseñado a mis hijos cuando eran muy jovencitos, y ahora no me hubiera tocado tratar de, ¿no? de empujarlos para que ellos pudieran y garantizarles que puedan tener un éxito económicamente hablando, ¿no? en su vida. Aquí preguntan ¿qué tipo de acciones o cuál es el nombre del tipo de inversión para quienes queremos empezar? Y antes de que me digas eso, les recuerdo que vamos a tener una sorpresita y para este evento la verdad es que yo le dije a mi gente que pues te había pedido que pues pudiera yo invitar a algunas personas para que pudieran beneficiarse. Para mí es súper importante que nuestra gente pueda estar presente y puedan sacar el mayor provecho de todas estas personalidades que van a estar ahí, todos estos expertos, Gabriela. Sí, sí, de verdad estoy muy emocionada de hacer esto, de dar esta oportunidad para que las personas puedan, solo las personas que estén listas y tomen acción porque a veces se expira, o sea, la conferencia es el fin de semana el sábado en la tarde, empieza a las 2 de la tarde y bueno, ¿puedes decir la sorpresa? Dila, dila. Ok, la sorpresa es que las personas que estén viendo esto, las 10 primeras van a entrar gratis con el código de Giselle que, ¿lo tienes en tu perfil? Sí, lo tengo en mi perfil y también lo tengo en mis historias, así que ahí lo pueden dar y van a entrar gratis 10 personas para que puedan beneficiarse de esta conferencia. De verdad que me gusta tu forma de celebrar el aniversario porque cuando uno comparte el conocimiento, cuando uno comparte las cosas que le han ayudado a crecer a uno, pues ayuda a crecer a las otras personas, pero también obviamente uno da la oportunidad para que uno seguir también en ese camino de prosperidad y abundancia. Las cosas hay que compartirlas. Sí, 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 hay que compartirlas. Si puedo decir una cosa que me ha ayudado a tener éxito desde muy temprana edad, todo lo que es en finanzas, ¿no? Económicamente ha sido educarme financieramente porque si no sabes cómo hacerlo, siempre lo haces a la desventaja, pero si te empoderas y tomas acción y lo haces y aprendes, y yo aprendí así tal cual, llego a una conferencia aprendiendo, o sea, hace poco se me hacía una conferencia de WordCup, pero sigo yendo a las conferencias, no, no me limito, siempre voy a seguir aprendiendo, pero desde muchos años yo tuve, pues la oportunidad de estudiar en Nueva York y en Nueva York son los pasos de Wall Street, entonces yo estuve en este mundo desde literal adolescente, en los 18 por mi universidad, entonces tuve esa oportunidad, ¿no? Como dicen la proximidad es poder rodearme a esta gente, aprender de ahí mismo, de la bolsa, de la misma bolsa, ¿no? de las personas que trabajan en la bolsa y fue ahí donde se me prendió el foco y dije, wow, esto hace palca porque esto no está en otras partes y eventualmente, ¿no? Decidí crear algo para ayudar a las personas, obviamente primero me gradué, me especialicé, tuve los resultados, yo no quería hacer algo sin crear los resultados, ¿no? Quería asegurarme que esto funciona, que los resultados puede ser un ejemplo para que las personas puedan decir, ah, yo voy con ellas, ¿no? Entonces eso es me encanta, de verdad, o sea, seguirte a ti en el Instagram para mí es lo máximo, me entero de todo, entiendo todo de una manera increíble, me gusta que eres mujer y digo, aquí hay muchos caballeros, pero como soy mujer, me encanta ver a otra mujer que ha tenido estos logros, que se interesa por un tema que a veces nos enseña a nosotras que le pertenece a los hombres y tú como que nos motivas a contra, espérate, yo también puedo hacer de este medio que es a veces un poquito confuso, hacerlo de algo como normal para mí, que yo pueda manejar mi dinero, pueda controlar lo que pasa con mis finanzas, me encanta. Mira, la chica Pink, 11, pone, antes no ahorraba y después de la pandemia empecé a ahorrar y he creado ese hábito y tengo 22 mil dólares ahorrados, te felicito, de verdad que te felicito y me recuerda lo que me decía mi mamá, mi mamá siempre me, yo empecé a los 14 años y mami siempre era tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar y yo ahí está mami, qué pesada, ¿no? Porque a veces somos así y si yo hubiera ahorrado desde el momento en que ella me dijo oh my god, yo no sería millonaria, yo sería triple millonaria, voy a decir, porque imagínate, yo tenía 14 años cuando yo empecé a trabajar, ¿qué gasto podía tener yo? Exacto. ¿Te imaginas? Y al mes tienes que ahorrar mucho dinero, puede ser un poquito, lo que puedas, lo que está en tus posibilidades, ¿no? Ahora imagínate ese ahorro, el ahorro está bien y ya sabemos que lo podemos poner en cuenta que nos beneficia más el porcentaje de la tasa de ahorro, pero ahora ¿qué pasa si nos ponemos ese dinero a trabajar por lo menos una parte, ¿no? Digamos que ahorramos unos 200 al mes y 100 pones a trabajar y 100 se queda en tu cuenta de ahorro. Puedes acelerar tu proceso porque hay inversiones que tienen trayectoria más de un ciclo, están comprobadas que funciona, no importa lo que suceda, entonces tú puedes estratégicamente posicionarte con los ganadores, con lo que es más de un ciclo estadística, te vas a poder pedir, se tendría que terminar el mundo para que eso deje de funcionar, o sea, literalmente. Sí. Y yo digo, Gaby, yo digo que yo, a mí me gusta mi trabajo, me encanta, pero voy a ser bien sincera, yo no quiero vivir para trabajar, no, por más que me guste mi trabajo, yo no quiero eso, yo quiero vivir para sentirme libre de hacer lo que más me gusta, para mí mi verdadera riqueza es cuando yo puedo estar con mi familia cuando yo quiero, cuando yo puedo disfrutar a mis nietos, cuando yo puedo invitarlos a irnos de viaje, cuando yo puedo ayudar a mis hijas a pagar la escuela de sus niños, cuando esa las cosas, cada persona tiene obviamente las cosas que le dan felicidad, pero para mí es eso, el tener esa tranquilidad de que yo tengo 59 años y la tranquilidad de que primero que yo puedo seguir creciendo mi dinero no importa la edad que yo tenga, segundo, es que ahora empieza uno a preocuparse, van a pasar los años y yo quiero estar segura de que cuando llegue ese momento donde a lo mejor ya no estoy tan productiva y todas esas cosas, yo no vaya a ser una carga para mis hijos, yo pueda tener todo lo que yo necesito y seguir disfrutando de la vida hasta el último segundo, eso es lo que yo quiero. Y eso es muy poderoso, Giselle, y pienso que muchos saben identificar con lo que dice, porque al final del día no vinimos a este mundo para ganar dinero y comprar cosas y morir, no sé, eso sería muy vacío, vinimos a pasar por experiencias, ¿no? Tener esas cosas que nos llenan el alma que no son materiales, son de familia, esos momentos especiales, entonces yo creo que todos queremos eso y lamentablemente cuando uno no tiene los recursos, ¿no? O la educación necesaria para crear los recursos, entonces esas cosas se afectan, ¿no? Ese tiempo que no se afecta, porque ahí vivimos como en el sistema, como un esclavo, como un solo enfocado en sobrevivir en vez de vivir y en la conferencia por los invitados que tienes se van a tocar todos esos aspectos porque no es solamente saber cómo invertir, también tiene que ver nuestra parte emocional, cómo nosotros, porque a veces tú sabes que dicen, pero no entiendo, o sea, yo me gané 100 mil dólares y se me fueron en dos minutos, no es solamente que no supiste invertirlos, es que a veces, Gaby, nosotros pensamos que no nos merecemos ese dinero y cuando nosotros pensamos que no nos lo merecemos, el dinero se nos va, se nos va, porque sí, y así que todo eso se va a hablar y estas personas que entren a mi link que tengo en el perfil van a poder entrar gratis a esta celebración de aniversario, a esta conferencia que va a ser este sábado 3 de junio aquí en la ciudad de Miami, empieza a las 2 de la tarde, vamos a comentar quiénes van a estar, por favor, dime la lista, este, he visto un mensaje que don Francisco te ha dado muchas lecciones y has aprendido mucho de don Francisco va a estar, creo que sí, que es un, sabe, todo, hemos aprendido mucho de él, hace poco subí con él en reflexiones con don Francisco y de verdad que se aprende mucho, solo está en su presencia ahí, detrás de cámaras, wow, yo dije, este hombre que impresionante lo es, es su trabajo, no así por así uno llega de la llegada, entonces, nos va a estar compartiendo su fórmula para durar, porque lo hemos conversado en el podcast, dice, cualquier persona puede llegar a hacer cualquier cosa, pero es durar, no es durar, eso es lo que importa, si no, si vas a lograr algo un mes, un año, no sirve mucho, no nos va a ayudar con nuestras metas, de estar en legado, que es lo que todos queremos, beneficios para uno, sino para los nuestros, ¿no? Luego, va a estar Ismael Cala, hablando del tema de malo, la mentalidad es muy importante, Margarita, paso por nosotras, si la mencionamos, a mí también va a estar Samar Yorbe, va a estar Rachel Díaz, va a estar el esposo de Rachel Díaz, se llama Carlos, él es muy importante, también de bienes raíces, no voy a enseñar también, voy a hacer un panel de inversiones, bolsa de valores versus bienes raíces, vamos a hablar de eso, y muchos más, vayan a la página porque hay muchos más, o sea, hay muchos más, van a ser unas horas de pool de información educativa, y ¿sabes qué? Que los paneles y los segmentos van a ser súper concisos, porque la información poderosa es concisa, piensen en cualquier información que les haya llegado, que les ha tocado y les ha transformado, nunca duró 20 horas, al punto, al grano, conciso, y eso es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a estar en ese momento de 20 minutos, media hora cada uno, muy poderosos, ¿no? Un máximo valor agregado en ese tiempo, y sé que pues se van a llenar de inspiración, de lecciones, muchas cosas educativas, y que los empoderen, que las va a ayudar, y la meta es que hagan algo con eso, que no sé lo que es como que vi una película y me pareció chévere, no, hay que hacer algo con lo que aprender. Me encanta, hay que aprovechar todas esas mentes poderosas, todas esas personas que ya tienen esa fórmula, y están dispuestos a compartirlas con nosotros, así que ahí estaremos, Gaby, bueno, ustedes, ya saben, entren al link, yo voy a estar ahí, voy a compartir mi experiencia, es que la verdad, yo creo que como todos, he tenido mis momentos así donde yo me siento y qué bien lo hice, qué inteligente soy, y hay otros que yo he dicho, Giselle, ¿en qué tú estabas pensando? ¿será posible que tú hayas metido la pata de esta manera? Pero en los momentos que nosotros, como se dice, no, uno mete la pata, a lo mejor uno aprende si está vivo para que no nos vuelva a pasar otra vez, porque los recursos están, pero lo que quiero que entiendan es que no importa en el momento que estás en tu vida, si no quiero escuchar, ay no, pero para qué voy a ir si no tengo nada, si todo me está saliendo mal, no, 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 si todo te está saliendo mal, si no tienes dinero, este es el momento para que tú le dejes el link, es allí gratis para que aprendas y busques la manera y tengas las herramientas para salir adelante. Yo también, mi primera confianza que yo fui hace muchos años, o sea, cuando era jovencita en Nueva York, estudiante, o sea, lo único que tenían es prestos estudiantiles y una beca parcial que me habían dado, pero tenía todas las ganas, y eso no importa, es todo lo que necesitas, las ganas y tomar acción, ¿no? Decir, oh, voy a ir y no vas, entonces, así se convierte toda tu vida. Decir que no hay algo, no haces, entonces, es como incongruente, tienes que ser una persona con certeza, con seguridad, tengo este propósito, voy a aprender, voy a hacerlo y cumplir con eso y así uno va avanzando y así cambia el universo y el mundo te toma en serio, porque si eres una persona que dice algo y hace lo opuesto, entonces, como que no tiene sentido, así no se llega lejos, ¿no? Entonces, soy muy contenta compartir contigo, las personas están preguntando ¿cómo entro? ¿Cómo así? ¿En verdad es gratis? ¿Va a ser gratis para los primeros que entren? No es gratis y limitado porque, pues, las entradas tienen un costo, pero si entras en estos momentos y reservas en el enlace en el video de Giselle, vas a, si quedan entras disponibles, te va a salir gratuito, ¿no? Entonces, les recomiendo. ¿Y si no cuánto, cuánto le va a costar a las personas? Es una promoción de 99 dólares. Perfecto. Y déjame decirte que por 99 dólares tener a todas estas personas ahí, nada más que un coaching, uno, con cualquiera de estas personas, cuesta mucho más que eso. Sí, la verdad, es con el propósito ayudar a la comunidad sabemos lo necesario que es esta educación, estas herramientas y no son la parte de aprendizaje, ¿no? Sino también de empoderarlos, motivarlos, porque hay muchos ríos allá afuera, mucha negatividad, mucho miedo. Yo quiero que las personas se vayan con el siguiente mensaje. No importa lo que pase alrededor, o sea, el mundo se puede caer. Si tú tienes estabilidad emocional, si tú tienes por dentro todo lo que necesitas y en la mente, o sea, yo siempre digo hasta el dinero se puede desaparecer, un gobierno totalitario puede venir y acabar con nuestras cuentas, pero si tú sabes cómo generarlo y tienes cosas valiosas aquí, vuelves otra vez, y esto es estable, tú vuelves otra vez y vuelves otra vez, vuelves, eso ha pasado con mucha gente muy reconocida que caen bancarrotas, boom, de nuevo, y cada vez más grande. ¿Por qué? Porque lo valioso que tienen no es en el bolsillo, es aquí y aquí. Hay que tener pasión, hay que tener seguridad, pero hay que tener esos conocimientos también, ¿no? Entonces, eso es lo que les queremos dar y esa seguridad que eso trae, de que no importa nada más, no importa, alguien viene y te lleva todo, bueno, sabemos cómo hacerlo. Sabes que puedes hacerlo otra vez. Ya nos vamos a ir, pero no me quiero ir sin contestarle a Mesa que me ha escrito 60 mensajes por aquí que quiere que le des ejemplos de lo que es materia prima. Ah, qué pena, no, disculpes, que a veces digo una palabra y me han venido de decirlo. Materia prima me refiero a todo lo que viene a ser oro, plata, cobre, titio, uranio, todas esas cosas, ¿no? que podemos invertir, que si bien en tiempos antiguos teníamos que encontrar un lugar, teníamos que ir a una tienda, comprarlo, poner la caja fuerte, ahora en la área digital puedes invertir en todo esto que te acabo de decir, a través de plataformas de inversión como acciones y es lo que enseño en Latino Wall Street, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Y por qué invertiríamos en todas estas cosas? Bueno, solo para irnos al ejemplo del oro es lo que históricamente el refugio más clásico de la inflación, ¿no? Cuando el dinero pierde valor, históricamente las personas se van a inversiones de oro para mantener el valor o mejorarlo, el de su dinero, es algo que no fluctúa mucho, es como que bastante estable, entonces es una forma de simplemente diversificar, que es lo que todos necesitamos. Y diversificar significa no poner todo tu dinero en el mismo lugar, ¿verdad? Exacto, exacto, no ponerlo todo ni en un banco, ni en una moneda, ni en una inversión, ni en, ni de, todo no debería estar tampoco en tu trabajo, ni en tu negocio, tienes que tener diferentes fuentes, porque de eso se trata, o sea, uno nunca sabe qué cosas pueden pasar, momentos y, un mundo loco en el que vivimos, y, ¿qué hacemos? Tenemos que tener, hay, los tenemos que cubrir los diferentes ángulos, ¿no? Y de eso es parte del empoderamiento financiero, nunca dependemos de una sola cosa. Bueno, yo me voy a ir con este mensaje de Carlos Solís que me gustó, Gaby, dice, yo diversifico y los mil dólares que invertí en el 2021 ahora son 20 mil, y dice, me vuelve a escribir y dice, imagínate que eso fuera un millón ahora tuviera 20 millones. ¡Wow! Creo que no hay mejor forma de cerrar este line porque ese mensaje nos demuestra lo que es posible con las inversiones y, por supuesto, eso es posible, lo veo siempre en las personas que se comprometen y lo hacen como su dinero crece y como ellos crecen cuando su dinero crece en todo sentido. No, tienes que ser de personas que, pues, que saben hacer las cosas para que tu dinero crezca contigo, ¿no? Te tienes que elevar de ser mejor versión de ti misma para que tus resultados reflejen esa persona en la que te conviertes. Entonces, esto se trata más de simplemente vamos a pacturar mejorar y listo, es más acerca también de ser una formación de nosotros mismos y mejorar y querernos con nosotros mismos, de querernos un poquito más y pensar ¿qué me merezco? Me merezco crecer en todos los aspectos, me merezco ser mejor persona, me merezco tener abundancia en todos los órdenes de mi vida. Mi querida Gaby, estoy loca porque llegué el sábado a las dos de la tarde empezamos esta celebración y bueno, ahí vamos a estar compartiendo tantas cosas tan bonitas, te agradezco infinitamente este detalle tan particular porque podrían celebrar este aniversario de tantas otras maneras y sin embargo lo están haciendo dándole a las personas la oportunidad de lograr esas metas que tanto desean y a veces no tienen el conocimiento, los recursos para poder lograrlo. Diez personas de mi parte van a entrar gratis así que entren ahí al link para que puedan pues tener acceso ahora mismo. Te quiero mucho Gaby, te veo. Gracias a todos. Bye. Besito a todos. Bye.